Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso básico de fotografía digital. Mi nombre es Ricardo, soy fotógrafo y formador en los centros cívicos del Ayuntamiento de La Coruña. En el vídeo anterior vimos la diferencia entre un JPG y un RAW y cuando utilizar uno o el otro. En el vídeo de hoy vamos a ver cuándo elegir un perfil sRGB o un perfil Adobe RGB. Seguimos con la configuración básica de nuestra cámara, vimos calidad de imagen, JPG, RAW y ahora vamos a ver el perfil de color, Adobe RGB o sRGB que son los dos perfiles de color que nos permiten nuestras cámaras. Espacio de color y perfiles de color. El espacio de color es la cantidad de colores que son representados dentro de un espectro determinados. En otras palabras son los colores disponibles en tu monitor para fotografía. El perfil de color principalmente utilizado en fotografía es el perfil RGB. RGB es la sigla formada por los términos de la lengua inglesa red, rojo, grín, verde y blue, azul. El concepto suele emplearse para referirse a un modelo cromático que consiste en representar distintos colores a partir de la mezcla de estos tres colores primarios. SRGB es el estándar internacional utilizado por la mayoría de monitores, impresoras y cámaras digitales. Su espectro de color es más limitado que la alternativa de Adobe, Adobe RGB, más comúnmente utilizado para impresión profesional de fotografía. Su ventaja es que al ser un estándar internacional utilizado por la mayoría de los dispositivos, nos aseguramos de que la variación de color de un dispositivo a otro, como por ejemplo al pasar una foto de una cámara a un ordenador, sea mínima, consiguiendo así que la apreciación del color sea muy similar indistintamente del dispositivo en el que lo visualicemos. SRGB es el perfil utilizado en web y en casi todos los monitores. Tenéis ahí una representación del espectro visible, el triángulo blanco es el Adobe RGB y el triángulo negro sería el sRGB. ¿Con cuál trabajar? Elegir el perfil con el que vamos a trabajar, bien sea sRGB o Adobe RGB, va a ser en función de dos variables, una nuestro equipo y la otra la finalidad de las fotografías. Si bien es cierto que Adobe RGB es un perfil con mayor rango que el sRGB, ninguno de los dos están cerca de reconocer todo el espectro visible por nuestro ojo. El sRGB abarca aproximadamente el 35% y el Adobe RGB alcanza el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en fotografía siempre tenemos que asumir una pérdida de información. Vamos a ver qué perfil elegimos en función de nuestro equipo. Si Adobe RGB abarca más espectro de color será más adecuado. Sin embargo hay que tener en cuenta más factores, uno de ellos es el equipo que utilizaremos para revelar nuestras fotos. Un monitor de gama media o cualquier monitor de portátil sólo es capaz de reconocer el espacio sRGB. Si utilizamos esos monitores junto con un perfil Adobe RGB para nuestras fotos, estaríamos viendo una representación incompleta de la imagen, ya que parte del color quedará alejado de lo que nuestro monitor es capaz de mostrarnos. Entre otras cosas perderíamos fiabilidad en los colores graduados, por ejemplo los cielos o la piel. Esto se nota mucho más en los tonos medios y altos. Tendríamos dos posibilidades, o bien compramos un monitor que sea capaz de abarcar el espacio de color Adobe RGB, que son carísimos, un monitor normal son sobre 500 euros el más barato, o bien conformarnos con nuestro monitor de gama media y cambiar al espacio sRGB. Con sRGB veremos menos espectro de color, pero lo que veremos en el monitor será más fiel a la realidad. Hay otro factor que he comentado antes, que sRGB y Adobe RGB representan los colores de diferente forma. Es decir, una fotografía en Adobe RGB se verá alterada en un monitor sRGB. En función de la finalidad de las fotografías, si nuestras fotos van a tener como destino la web o la televisión o un monitor o la pantalla de un móvil o de una tablet, también sería más conveniente trabajar con un perfil acorde. Si trabajamos con Adobe RGB, con un monitor que lo soporte veremos una pureza de color que no veremos en monitores de gama media-baja o en una pantalla de televisión. Tened en cuenta que la mayor parte de la gente que vea vuestras fotos no dispondrá de monitores Adobe RGB. En este caso lo recomendable es trabajar en Adobe RGB, siempre que se cuente con el equipo adecuado, pero añadir el paso de convertir la foto a sRGB antes de publicarla en las redes sociales o en nuestra página web. Esto es importante además porque muchos servicios web de publicación de fotografías dan por hecho que nuestras fotos están en sRGB y si no es así pueden alterar sus colores produciendo efectos no deseados. Además, algunos navegadores no son capaces de mostrar fotografías en espacio Adobe RGB. Como conclusión a esto, no dejarse influir por los que dicen que para trabajar bien en fotografía hay que utilizar un monitor que soporte espacio Adobe RGB. Evidentemente es lo mejor, pero si sólo vamos a utilizar fotografías para ser publicadas en la web, en Flir, en Facebook, etcétera, el Adobe RGB nos aportará más bien poco porque las fotografías en internet se publican en sRGB. Pero si el destino de nuestras fotografías es ser impresas, es conveniente trabajar en todo momento en Adobe RGB y al final convertir la fotografía al espacio de color específico para la impresora a la que vaya destinado nuestro archivo. Si imprimimos en un laboratorio fotográfico debemos pedirles el perfil de color de la impresora de estilo para realizar la conversión final en nuestro programa de tratamiento fotográfico. ¿Qué espacio de trabajo hay que elegir en la cámara? ¿Adobe RGB o sRGB? Siempre y cuando dispares en formato RAW o tu único objetivo sea publicar las fotos en redes sociales, en páginas web, que vaya en sRGB, sería lo más lógico. Bien, ¿por qué digo que siempre que dispares en formato RAW? Porque el formato RAW no tiene color. Cuando nosotros vemos la fotografía en la pantalla de nuestra cámara y estamos disparando en RAW, realmente no estamos viendo el RAW, estábamos viendo una interpretación de ese RAW que hace la cámara en un archivo JPG, porque el RAW es un formato crudo, no tiene color. Cuando lo cargamos en nuestro programa de edición tampoco estamos viendo el RAW, estamos viendo el JPG incrustado, una representación de esa fotografía. Como decía, el color aparece cuando los archivos son interpretados bien por el software de la cámara o por uno externo, como Adobe Camera RAW, Capture One, Online. ¿Y qué quiere decir esto? Queda absolutamente igual el espacio que color que pongamos a un fichero RAW, porque el color lo podemos elegir después. Entonces, en un archivo RAW nosotros decidimos a la hora de exportar la fotografía a JPG o a TIFF, qué espacio de color le vamos a incrustar. Si Adobe RGB o si le vamos a incrustar el sRGB. ¿Que lo vamos a mandar a imprenta? Adobe RGB. ¿Que lo vamos a mandar a redes sociales? sRGB. Es decir, que yo en Adobe RGB es el espacio de trabajo que utilizo el 99% de las veces y formato RAW. Y eso como tengo configurada mi cámara y mi monitor. ¿Y por qué lo tengo así? Porque el destino probable de muchas de mis fotografías sea hacer un álbum de fotografías para el cliente. Con lo cual, yo quiero ver en la pantalla lo más parecido a lo que veré en el formato RAW una vez revelado en el cámara RAW, o en el Capture One, o el que utilice. Que tengo también configurados con Adobe RGB. Este es el motivo. Sacrifico los colores brillantes que tendría en ese RGB con una idea más aproximada a la realidad digital. ¿Cuándo configuraría el sRGB? Cuando esté seguro, convencido, que no voy a imprimir ninguna fotografía y que el único destino de esas fotografías será la web y verlas en pantallas digitales. Tendrá la calidad suficiente y no tendré que preocuparme de más. Al final, como habéis visto, es cuestión de matices. El color de nuestras fotografías depende de su destino final. Si tenemos alguna duda, recomendaría Adobe RGB, salvo que estemos seguros que nunca vamos a hacer una copia en papel y en nuestras fotos. Entonces, para determinar, ¿qué espacio utilizo? ¿SRGB o Adobe RGB? Pues partiendo de la base de que todas las pantallas y dispositivos móviles utilizan sRGB y la web también, utiliza el espacio sRGB y no tendrás problemas. Si no vas a trabajar con fotos impresas de gran tamaño y tienes un monitor a lo de RGB y vas a hacer las fotos en JPG, mi consejo es que, y no vas a editarlas, tires en sRGB sin pensártelo porque las fotos se te imprimirán bien. Porque la diferencia de color que hay imprimiendo fotos con perfiles RGB y con Adobe no es muy grande. Pensar también que muchas impresoras no soportan el espacio de RGB, igual a muchos sitios de estas maquinitas que nos imprimen tampoco nos van a generar mayor problema y también tenemos en cuenta que la mayoría, en el 99% de las fotos, ya sea con nuestro móvil o nuestra cámara, van a acabar en Facebook o en Instagram o en alguna página web nuestra y nunca se van a llevar a imprimir. Si tenéis un monitor sRGB, disparáis en JPG, en Adobe RGB, el programa que utilicemos de edición se va a encargar de mostrar los colores más o menos bien. Siempre va a haber la pérdida porque está leyendo una foto con colores Adobe RGB y haciendo la transposición a sRGB. La opción es disparar en RAW, procesarla y ya decidir qué formato le vamos a dar a la salida. Si vamos a imprimirlas y tenemos un monitor Adobe RGB, esto es importante, le daremos Adobe RGB. Si nuestro monitor es sRGB es mejor que el perfil que le demos a la foto sea sRGB tanto para la web como para la impresión ya que tendremos más fiabilidad en el color porque si utilizamos un soporte que es nuestro monitor sRGB y trabajamos con Adobe RGB vamos a perder y no vamos a ver la misma cantidad de colores con lo cual cuando imprimamos esa foto va a haber un pequeño desfase. Por lo tanto, si nuestro monitor es sRGB, al trabajar con el espacio sRGB lo que vemos se acercará más a lo que va a imprimirse en el papel, lo cual es ventaja. Como desventaja, perderemos o destruiríamos información en el JPG más gama de color pero ganamos en control y fidelidad sobre lo que luego vamos a ver impreso en la copia de papel. Lo dicho, lo bueno, disparar en RAW, tener toda la información en Brutu y luego al revelar y generar el JPG decidir el espacio de color en función de nuestro equipo, monitor y destino que vamos a dar al JPG. Así nunca vamos a perder información que conservaremos siempre en el RAW. En el próximo vídeo vamos a hablar del balance de blancos y la temperatura de color porque vamos a elegir automático y que podemos conseguir variando la temperatura de color.